Una fobia es algo más allá que un miedo, o sea, el miedo a las alturas por lo menos lo he podido, bueno, va, lo hago, lo intento, no termino el juego, no lo hago bien, pero lo intento, pero esto no es ni siquiera que pueda intentarlo, o sea, no puedo, o sea, va más allá de, o sea, no, o sea, ¿por qué una prueba en el agua? Por eso, pero no pasa nada, mi amor. Pero todos lo van a hacer y la única que no lo va a hacer soy yo. No pasa nada porque nada más va a ganar uno ya, no nos afecta la puntuación y eso es lo de menos. Yo no puedo hacer esta, esta prueba definitivamente de ninguna forma, o sea, no, o sea, ¿para qué exponerme a, a sentir, no, algo tan fuerte? Pues vamos a decirles, vamos para que lo sepan, ¿no? ¿Va? Este sería el turno de Roberto y Lorena, pero Lorena tiene una terrible fobia al agua, así que decidieron pasar en este desafío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues ni modo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo soy una persona que no tengo casi miedos internos, emocionales, pero el agua no es un miedo, o sea, es una fobia. Entonces, mi competencia honestamente no es con los demás, la competencia es conmigo misma. Y ahorita, pues, la forma de continuar en esto es echarle ganas.